La guitarra más famosa de la música vallenata, tocada por años por Hugues Martínez Sarmiento, se colgará para siempre en el cuarto de su residencia, en el tradicional barrio Novalito de Valledupar. Eso no tenía fácil para mí. En ese mismo barrio se apagó su vida, a los 83 años, luego de un largo trasegar por la música colombiana, llevando el sello de la guitarra vallenata más allá de las fronteras. Por ahí nos fuimos metiendo y allá a Hugues, después fuimos a Cali, al Festival del Arte, estuvimos en Manizales, estuvimos en varios pueblos con Rafael en Bucaramanga, que era invitado por el general Valencia Tobar. El periodista Delberto Castillo le hizo una entrevista hace dos años para el programa de televisión Gente Capaz, y allí Martínez Sarmiento contó detalles de su vida, de sus recuerdos y vivencias, con compositores de la talla de Rafael Escalona. No te extrañes que yo me haya retirado, que nunca mire por el barrio Los Perenas, te juro que vivo como el pirata rondando la muralla de Cartagena. En su diálogo con Castillo Rada para Gente Capaz, Hugues Martínez Sarmiento, que nació en Atanques, un pueblo indígena cancuamo en el norte de Valladupar en 1935, habló de su pasión por la guitarra, por la música y por su familia. Tengo mis hijos, todos ya son profesionales. Hugues Martínez estuvo el día domingo en el Festival de la Quinta, el evento de Emprendimiento y Economía Naranja, realizado los días 29 y 30 de septiembre en el Centro Histórico de Valladupar. Este hombre, padre de siete hijos, entre ellos músicos como Chabuco, quien llevó al exterior el vallenato en otro vestido, de Hugues Manuel Martínez, el bajista y productor de la agrupación musical de Peter Manjarrés, y de Hugues Rafael Martínez, el acordeonero que grabó, entre otros, con Orlando Liñán. Este guitarrista, inmortalizado por el compositor Gustavo Gutiérrez en la canción Parrandas Inolvidables, estuvo en agrupaciones musicales como la de Poncho Zuleta, de donde salió hace unos cinco años, pero que algunas veces lo acompañaba en presentaciones cercanas a Valladupar. Su participación como guitarrista comenzó en Bogotá, en el trío Costamar. Posteriormente estuve en Bobea y sus vallenatos, el Cuarteto de Colombia y en los auténticos vallenatos. Recuerdo yo que vino ya el movimiento del departamento de Cesar, la campaña, la creación. Entonces yo cada vez que íbamos a Bogotá me iba con Colachos, Rafael Escalona, de vallenato, vallenato técnico con guitarra. En la capital del Cesar, a su regreso de Bogotá, creó el trío Malanga, haciéndole un homenaje a un tubérculo muy apetecido en esta región. Según el periodista Carlos Mario Jiménez, de este trío hicieron parte también Efraín El Quinquimolina y Raúl Moncaleano. Un infarto se llevó este 1 de octubre a Hugo Martínez Samiento, la guitarra más sentida del vallenato. Y escuchar de Hugo Martínez su guitarra tan sentida.